¿Cómo están amigos? Gracias por este 9 de julio, por ahí nos vemos en San Antonio de Rallón de González Tamaulipas Por ahí en la presentación de Dalari García Guzmán Y bueno, a las 3 de la tarde por ahí será la misa, ahí el mismo en San Antonio de Rallón A las 3 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho Donde por ahí estará la presentación de el trío Alma Tamaulipeca Y ya por la noche tarde en el bailongo, el conjunto vagabundo Recuerden llevar su cubrebocas a la escuela antibacterial Por ahí nos vemos grabando por Escuelas y Caballos Esta bonita presentación de Dalari García Guzmán, por allá en San Antonio de Rallón De González Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arre por su faca